Gracias por seguir con nosotros. Continuamos compartiendo Campo de Precisión. En la muestra de San Nicolás nos encontramos con los amigos de Yacto, quienes presentaban en su stand su amplio abanico de productos, desde las grandes pulverizadoras hasta los equipos más pequeños, incluyendo los equipos de fabricación nacional. Con ellos conocimos el nuevo modelo Uniport 4530, con 4.500 litros de capacidad y 36 metros de botalón, que incorpora transmisión hidrostática con eje bidireccional, además de todas las funcionalidades de precisión, entre ellas el corte pico por pico. ¿Qué tal? Buenas tardes. Nos encontramos en Expo Agro 2017. Mi nombre es Pablo Ferradas, pertenezco al Departamento Comercial de Multiyacto, que es la sede de Yacto en la Argentina, que es su casa central y te ubica en Arrecife, provincia de Buenos Aires. Bueno, hoy estamos participando con una paleta de productos para cada productor y cada necesidad de los productores. Tenemos nuestra línea frutal, de una máquina de 3 puntos a una máquina de 4.000 litros. Tenemos nuestro producto nacionalizado en Arbus, una línea de frutal que ya tiene un 50% de inclusión nacional, para nosotros es muy importante. Y después pasamos a toda la línea de pequeños productores de 3 puntos de línea de barra, líneas de arrastres de 3.000, 2.000, 24 metros, 18, 14 metros. Y también a nuestras vedettes, que son las máquinas autopropulsadas. Hoy tenemos una gran paleta de máquinas autopropulsadas, que van de una máquina más chica, Unipor 2500 Plus, línea Star y línea 30. El año pasado presentamos la Unipor 3030 con un montón de tecnología, y hoy a mi espalda tengo la Unipor que presentaba en Expo Agro, que es la 4530. Es el segmento de máquinas más grande en autopropulsados, y es la máquina con mayor capacidad de trabajo, hoy que estamos mostrando, y acá en Argentina. 4.500 litros de capacidad de tanque, 36 metros de botalón, y eje bidireccional. Tres características muy importantes, que difieren de la 3030. Después, yendo a la estructura de la máquina, como todos saben, máquina Yacto es sinónimo de robustez y calidad. Esta máquina tiene un sistema de chasis de estructura en C, remachado y abulonado, que nos permite trabajar el chasis ante situaciones extremas de condiciones de terreno. Tiene un despeje variable 1,55m, 1,75m, para hacer aplicaciones en fin de ciclo de maíz, con lo que aumenta la capacidad de trabajo de la máquina. Trocha variable de 2,60m hasta 3,15m, eso es hidráulico. Y después, yendo a la parte de motor, es un motor Cummins de 243 HP, motor electrónico. Una característica fundamental que tiene esta máquina es que tenemos la capacidad de trabajar modo liberado, como trabaja el común de las máquinas hidrostáticas. La desventaja que tiene eso es el alto consumo y desgaste y contaminación. El modo automático que la máquina le posee, podemos elegir una velocidad de trabajo, una velocidad de traslado, y la máquina solo va a buscar la curva ideal de potencia para bajar consumo, que hoy incide altamente en el costo de la producción. Menor contaminación, cuidando del medio ambiente. La máquina es transmisión hidrostática, 4x4 integral, eso nos permite que la máquina no tenga prácticamente patinamiento, porque cuando una rueda detecta que la máquina va a patinar, saca potencia, transfiere a la otra para que salga de esa situación y evitar lo que es el movimiento y pisado de cultivo. Suspensión neumática, freno ABS, tipo ABS, que trabaja sobre la válvula hidráulica, porque es bien hidrostática en la máquina, como les había comentado. Con lo que nos garantiza una transmisión muy confiable, que nos va a mantener siempre la velocidad de trabajo, tanto en una trepada, en un descenso, o si la máquina entra en una condición de terreno muy compleja. Con lo que nos va a garantizar que la pulverización sea muy estable. Pasando al sistema de pulverización, la máquina tiene, como ya habíamos dicho, 4.500 litros, una agitación mecánica, como ya nos tiene caracterizado a nosotros el sistema de agitación muy eficiente de Yacto, es un motor hidráulico con una hélice que permite que el caldo que estemos agitando sea bien homogéneo. Por ende, cuando salga por un pico, tiremos lo que nosotros deseamos y ganemos en calidad de aplicación. Esa agitación puede ser variable de acuerdo al caldo que yo esté agitando. Un pico calibrado, que la máquina, yo simplemente una operación que le cargo a la pastilla con la que voy a trabajar y aprieto la tecla, la máquina tiene un sistema de autocalibración. ¿Qué logro? Que la calibración sea con el caldo que yo voy a trabajar. No tenga que estar jarreando. La máquina no contamine, no contamine el operario y manipule productos con la mano. Y la máquina sea mucho más precisa, porque lo puede hacer entre tancada y tancada, o si cambia a fertilizante, va a cambiar la densidad y obviamente puede ir haciéndolo entre tancada y tancada. Pasamos una bomba de pulverización de pistones, 300 litros por minuto, camisa de cerámica, lo que nos garantiza que la pulverización con bomba de pistón sea mucho más estable. Y a su vez, la de muy motor hidráulico, que ese motor hidráulico es multipunto. La bomba no va a generar más que el caudal que yo necesito que salga por pico en tiempo real. O sea, es una línea circuito cerrado, presurizado, que yo ya saliendo en cabecera voy a tener el caudal y el abanico y la presión de al de trabajo que voy a tener en todos lados del lote. O sea, sigo ganando en calidad de aplicación. Luego pasa a la barra, donde tenemos portapicos a 35 con 4 jugos de pastillas de cerámica. Yendo a la línea agricultura de precisión, tenemos banderillero, piloto automático que puede adaptarse a la señal de RTX, ya viene la antena preparada. Y seguimos en la barra, que vamos donde tenemos el corte pico a pico. El común de las máquinas tiene 8 secciones, 9. Esto es pico a pico. Con lo que nos garantiza que no hagamos sobre aplicación, no queremos fitotoxicidad, conocemos productos y, a su vez, no contaminemos el medio ambiente. Jack es una empresa que trabaja muy concientizada en el cuidado del medio ambiente. Vamos a la cabina, donde tenemos aire acondicionado, calefacción, asiento neumático, un sinfín de cosas para que la persona que vaya arriba tenga un buen confort, sea fácil de operar. Entonces, le ponemos a disposición una máquina con alta calidad, con altos componentes, pero fácil de operar. ¡Gracias! 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 En solo unos instantes, nos volvemos a encontrar para continuar compartiendo Campo de Precisión. Campo de Precisión.